Yo era, cuando joven, era un pelado normal, pero se me dio por estudiar biología y eso ha cambiado completamente mi vida. La biología me ha llevado a, pues a eso, a interesarme por el Islam y todo ha cambiado. Entré en la carrera y entonces lo que más me impresionó es que, desde un punto de vista biológico, somos máquinas de replicarnos. Y eso tenía sentido porque yo cuando tenía 20 años salía todos los fines de semana con ese objetivo en la cabeza, replicarme, buscar mi background genético. Luego ya me fui dando cuenta de que las cosas eran más complicadas, o más sencillas, según se vea. Nosotros simplemente somos células sexuales que lo único que, digamos, propósito en la vida es encontrar un background genético apropiado para pasar a la siguiente generación. Entonces, lo único que importaba de mí, en mi caso, fueron dos espermatozoides que dieron lugar a Flavia y Antón. El resto de mi vida carece de sentido. Entonces, claro, desde ese enfoque todo empezó a cobrar una nueva dimensión. De repente, claro, me di cuenta que, por ejemplo, los penes son un puente para pasar unas células que son marinas, como los espermatozoides, a un ambiente marino como son la vagina, ¿no? Entonces, claro, es decir, los peces no tienen pene. ¿Por qué? Porque tienen simplemente una abertura. Y, en ese aspecto, son todos muy parecidos a hembras, ¿no? Ellos ponen sus espermatozoides que van nadando hasta que encuentran a los óvulos. Pero, claro, cuando pasamos a la tierra, esos espermatozoides, si los dejásemos caer al suelo, pues se morirían, no alcanzarían su objetivo. Entonces, los labios menores y mayores se fundieron, formaron un puente de carne para que fueran nadando hasta una vagina que, como se sabe, es un ambiente marino, ¿no? El famoso ceviche de concha. Claro, hay puentes y puentes. Lo mismo que hay puentes románicos, pequeños, pero hermosos, también hay puentes gigantes como, por ejemplo, el de Nacho Vidal, ¿no? Entonces, todo, todo, todo ya... O sea, yo veía un porno y ya lo veía también en esa perspectiva, ¿no? Bueno, claro, de repente dices tú, si nosotros tenemos los testículos fuera de la cavidad abdominal, es para que los espermatozoides estén fresquitos, estén como en un ambiente marino. Entonces, digo, ¿los pájaros comarán los pájaros? Porque los pájaros tienen una temperatura corporal mayor que la nuestra. Claro, de repente dices tú, claro, unos testículos volando no son nada apropiados, como podéis ver en este vídeo. Bueno, había un pájaro, el uyuyuyuyuyuy, que cuando aterrizaba daba con los testículos en el suelo, por eso, claro, no pasó y fue eliminado de la evolución. Entonces, hoy en día los pájaros tienen los testículos en la cavidad de su cuerpo, pero claro, necesitan refrigerarlos porque tienen que estar fresquitos. Por eso los pájaros cantan. Claro, yo salía con mi novia y mi novia decía, ah, qué bonito, están los pájaros cantando. Y digo, no, 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 están refrigerando sus testículos. La biología en ese aspecto no me ha hecho un poeta. El caso es que, claro, todo es tan, tan, tan replicarme, tan replicarme, que me he dado cuenta que, claro, es decir, yo he estado en el sitio equivocado. Yo lo que tenía que haber buscado era una pareja que me hubiera dado más hijos. Y por eso estoy en el islam. Ahora mi futuro es tener cuatro mujeres y dedicarme a procrear. Porque en biología lo más importante, amigos, es la replicación. Bueno.